¡Suscríbete! ¡Un fuerte abrazo! Gracias por ver el video 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 ¡Venga Julio! 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 ¿El Colmo o quién es el Colmo? El Colmo es la primera. El Colmo se ha aguantado. Un fuerte aplauso para el ganador de esta edición 601. La Colmo es el dorsal 602. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para el ganador de esta edición 602. Un fuerte aplauso para el ganador de esta edición 602. 3 3 participantes en el grupo 2 502 2 del grupo 4 1 del grupo 2 el grupo 2 ha terminado 1 del grupo 2 1 del grupo 3 6 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 15 16 16 16 18 17 20 20 20 21 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 26 Muchas gracias. ¡Ey! ¡Adiós, a mí me traigo con el otro tipo de estrobas que hay que ir. ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, señor hombre! ¡Eh, eh, eh! ¡Un campeón! ¡Adiós, a mí me da en la mesa! 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 No, 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 no. Madromas, a mí me da en la mesa. Más agua, por favor. La tinta está al lado. ¡Apa! Y li! ¡Bravo, bravo! ¿Qué? Quedan, pocas. Para los compañeros que queráis en esa mesa tenemos bravos. ¡Bravo! 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 ¡Ve! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me ha vuelto! ¡Que me ha vuelto!